La verdad es que muchos puntos, prácticamente a mitad de liga, 13 puntos. La transversal de Sandol, por alertar su compañero Zidane, eh Zidane, él es pasé la primera fois, la deuxième il se a Wilcox, tu miras le ballon, Zidane dans la surface cornelle. Un tout petit coup de rein là pour Zizou, mais qui a fait encore un festival. Va a recibir Zidane, Zidane se va hacia l'area, le salió el primer regate a Zidane, Zidane con Ronaldo, fuera de... Cevilla no me gusta, Canute bien tocando Mejia, no hay falta, y esto... For every good thing I say about Casano, that's the... El golpeo para Zinedine, Zidane... Zidane para marcharse... Marco Sena... El Villarreal... ...truckee... ... 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